Todas las mañanas Todas las mañanas Porque soy muy cobarde Todas las mañanas Me doy mucho tiempo Todas las mañanas Me doy mucho tiempo Todas las mañanas Nos doy no me encuentro Todas las mañanas 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 Tóa las mañanas, ay, que pereza Todas las mañanas, ay, que pereza Todas las mañanas, no tengo destreza Todas las mañanas, me doy un abrazo Todas las mañanas, me doy un abrazo Todas las mañanas, ni han hecho el trabajo Todas las mañanas, me doy un abrazo Todas las mañanas, me doy un abrazo Todas las mañanas, me doy un abrazo Todas las mañanas, me doy un abrazo